usted tiene problemas de vista eso ya lo sabemos pero yo con estas gafas vamos a intentar de graduarle en la vista y no se ponga nervioso vale vale ahora con tranquilidad me quiere puede decir usted que le trabe ahí bueno no pero a ver usted está seguro de la letra que está viendo sí a ver usted tranquilidad y mire la letra por favor que tenemos todo el día que le trabe ahí está seguro usted que ve la sí estoy seguro pero el le hemos convencido pero a ver tranquilo está seguro de lo que ven si es que la otra vez ahí es la está seguro que es la sí el león muy convencido pues tenía razón usted era la a